panelistas muy destacados en la labor que ellos vienen haciendo, ¿no? Y también ya vamos a pasar con nuestro amigo José Antonio Vera. Él, el día de hoy, va a estar muy facilitador, ¿no? Y nos va a acompañar el día de hoy. Nuestro amigo José Antonio Vera es licenciado en turismo y guía oficial de turismo, es director en desarrollo comunitario y gestión de proyectos. Desempeñan también como en consultoría en gestión de proyectos, docente en diversas instituciones de educación superior, gestor en desarrollo comunitario para programas turísticos, culturales, sociales, asesor gobernabilidad de imagen política, comunicación corporativa privada, organismos públicos. Y también desempeñan como consultor de la dirección superior de servicios de educación técnico, evaluador y analista, capacitador en sensibilización y concientización turística. El amigo José Vera, pues, viene desempeñando todo lo que acabamos de mencionar, ¿no? Él, el día de hoy, nos va a acompañar como facilitador, ¿sí? Voy a pedir por favor a todos los participantes que paguen su micro, por favor, para tener una bonita experiencia de este conversatorio virtual. Les voy a pedir que por favor apaguen el micro. En todo caso, si ustedes no lo hacen, pues, desde aquí vamos a estar ahí controlando a las personas que están interfiriendo y si es necesario, pues, lo vamos a sacar de la sala, ¿sí? Con ese, con esas reglas de, de este conversatorio virtual, pues, voy a dar pase al señor, al licenciado José Antonio Vera. Adelante, licenciado José Antonio. Perfecto, listo. Muchísimas gracias, Gerson. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos ustedes, agradeciendo la participación a este evento, el cual hemos, en este caso, denominado la profesionalización, el turismo de aventura. A nombre de la dircetur pasco, le damos la carrera de venida a cada uno de ustedes. Y en esta oportunidad, la presentación que vamos a trabajar o lo que vamos a plantear ahora es un conversatorio, es decir, que vamos a comenzar a detallar varios temas, el cual les hemos planteado nosotros dentro de una estructura de tres bloques, específicamente. Está dividida la estructura en tres bloques. El bloque uno, lo que busca específicamente, incluso las preguntas que se van a plantear, es desde un punto de vista de la experiencia de los, nuestros ponentes. El segundo bloque está asociado específicamente a la problemática del turismo de aventura y en función a las realidades de los deportes de aventura también, siempre y cuando veamos esas interacciones. Otro punto importante, que el tercer bloque, acá va a estar asociado a las propuestas. Entonces, ¿y cuál es lo interesante de esto? Que todos los que van a participar en esta presentación, pues son debidamente personalidades y personas que están articuladas y están trabajando siempre con la actividad del turismo de aventura, es decir, que son especialistas en su campo. Y en ese sentido, tenemos la participación de los, las siguientes personas, las cuales quiero, por favor, que estemos atentos a cualquier inquietud que vamos a ir generando a continuación. Tenemos la participación de Jesús Max Toledo Torres, también está con nosotros y acompañados en esta oportunidad a Pedro Peña Alvarado, y también tenemos a Carlos Cayupe, los cuales están representando a los ponentes del Perú, pero también tenemos un participante que viene de nuestro hermano país de Colombia, específicamente con, para que nos cuente también esa realidad, le estoy hablando de Jaime Hernández Mancera. Para generar esta interacción es importante que estemos atentos a todas las preguntas o a toda la participación de nuestros ponentes, porque esto nos va a ayudar mucho a entender la realidad en la cual nos encontramos. Muchos han mencionado que el turismo de aventura, hace poco están mencionando lo que es como un elemento que va a comenzar a abrir puertas para la nueva realidad en la cual vamos a tener, pero también es importante saber a qué espacio nos vamos a dedicar. Por eso es importante que cada uno de los temas, cada uno de la participación de nosotros dentro de esta presentación, nos ayude a discernir y que nos despeje de dudas, probablemente nos generen otras dudas más, pero el objetivo de esto es que este tipo de conversatorio sean detonantes para que luego más adelante se vayan generando un piso bastante establecido. Si no desarrollamos esta propuesta, simplemente van a, las palabras le lleguen al viento, el objetivo es buscar esas alternativas, estas formas de trabajar, lo queremos plantear en esta oportunidad. Ok, listo, vamos a empezar, voy a iniciar presentando algo para que sepamos quiénes son nuestros ponentes específicamente. Primero tenemos a Jesús Max Toledo, el cual tiene más de 25 años de experiencia en el logro turístico, además del Técnico de Aventura, esta especialización en normatividad turística. Actualmente es gerente de operaciones de parques, consultorías y proyectos, es capacitador y evaluador para la región Lima, también es capacitador y evaluador para la región Pasco, ha participado en la elaboración nuevo manual para fruto, futuros proyectos de canotaje, diciembre del 2019, hace poco, ha también participado dentro de los informes de evaluación de los lugares y secciones en un río, específicamente estoy hablando de correspondiente a la zona de embarque y desembarque en la región Huancabelica, ha sido colaborador en la elaboración de los reglamentos de canotaje turístico de 2016, su especialidad es el shock paddle, oar, rescate en zonas agrestes, es capacitador y evaluador a la vez, ha participado en cursos de rescate, aguas rápidas, asociación de guías de canotaje de una guaná, ha participado en primeros auxilios y traumas en zonas agrestes, la cual se ha realizado en Argentina, en Mendoza, también ha participado en un curso de primeros auxilios, RCP, bajo la Cruz Roja Colombiana, entonces tiene mucha capacitación y muchas interacciones también dentro de los ríos, propiamente conoce y ha participado allá en concursos, el cual en el primer, en el doceado festival de una guaná, el cual ha sido también este, en primer puesto, ha estado en los ríos de Chile, el río Purima, río Suárez en Colombia, río Mendoza, Argentina, tiene mucha experiencia en este rubro en el cual vamos a asociar. También tenemos la participación de Pedro Peña Alvarado, él es de la natural de la provincia de Cañete, el cual se ha criado en este hermoso valle, y el kayak es su herramienta de trabajo, y tiene más de 20 años en este rubro, lo cual viene navegando y surcando corrientes diferentes ríos del Perú y del mundo, así como los países de Bolivia, Argentina, Chile, Estados Unidos, especialmente el Gran Cañón, en Colorado. También ha participado en búsqueda y rescate de accidentes en carreteras de personas que han, pues, han caído al río y recuperación de cuerpos específicamente. Siempre ha realizado diferentes capacitaciones a través de diversos mecanismos, ya sea de Isetur, Senfotur, Isetur Lima, también dentro de las, del servicio profesional de Rafting, como capacitaciones de rescate, o a blancas y primeros auxilios con entidades nacionales y extranjeras. Además de eso, hace cinco años se empezó un proyecto de una escuela de kayak, y que es algo interesante, que es que gracias a las personas que he conocido en el rubro del kayak, pues, ha comenzado a participar, a tener donaciones, y en general, a tener la pasión por el río, y es algo que ahí ha logrado que las personas comiencen a integrarse. Tanto así que tiene más de 20 chicos, los cuales han logrado insertar este mundo para que a su vez logren una mejor calidad de vida a sus familias, a través de este trabajo o un estilo de vida. También tenemos la participación de Carlos Cayupe Carrera, el cual es guía oficial de alta montaña, además es docente e instructor de formación técnica de guías de la AGM, y además también está vinculado al socorrista y entrenamiento para la emergencia de zonas agrestes y urbanas, socorrista voluntario en la Cruz Roja peruana, además de ello, también es rescatista con entrenamiento para emergencias de alta montaña, es un miembro activo del cuerpo de rescate andino de la acción de guías de alta montaña del Perú, y especializado en guiado paleontológico. Tiene 15 años de experiencia como guía oficial de alta montaña y escalada, además de eso, tiene 8 años de experiencia en formación técnica y capacitación de guías de alta montaña. Además, ha realizado caminatas para la AGM y a la parte de la SEAN del Centro Estudio de Alta Montaña, además de eso, cuenta con un nivel avanzado de inglés, habilidades para capacitar, instruir, ha realizado todo este complemento formando siempre asociado a la UIAGM sudamericanos, cursos de esquí, nivología, avalanchas, gestión de riesgo nivel 1 y 2, cursos de seguridad y rescate de alta montaña, también ha realizado los cursos de primeros auxilios en zonas agrestes y certificación WFR, la Winter First Responder, y la WFA de la Winter First I, curso de gerencia y gestión de riesgo de montaña, conocimiento de cartografía, orientación, uso de mapas topográficos, cartografía digital y demás aplicativos ligados a la cartografía. Además de esto, ha participado como guía líder en dos expediciones del Peruvio Mamut Projecting, el ascenso a Boscarán del Pico Norte, perdón, Pico Norte y Sur, así, a su vez, también el Austrian Stream Connection, en este caso, ascenso de la Alfa Mayo, en los cuales se han realizado de una manera aspectiva. Además de esto, también participa en diversos proyectos fílmicos, los cuales ustedes después ya nos van a pasarse los links para que ustedes puedan ver la participación que tiene a través de canales de YouTube. Y finalizando, tenemos a nuestro colega Jaime Hernández Mancera, quien es profesional de red de turismo con más de 18 años de experiencia en el sector, profesional administrador turístico, tecnólogo de la guianza turística y crezado del SENA, guía profesional de turismo, avalado por el Ministerio de Comercio de Turismo de Colombia, auditor experto técnico en el NTSA de normas técnicas sectoriales de turismo de aventura en Colombia, instituto del SENA, que hace más de 8 años participa dentro de la área de turismo de aventura, co-creador de los programas impartidos por las entidades estatales enfocadas a las ciudades de aventura específicamente, es instructor en la Escuela Nacional de Turismo de Aventura, ha tenido diplomados en diseño de productos y rutas turísticas por parte de la UCI acá en Lima, en Perú, diplomado de sostenibilidad turística por el STECAR de Colombia, diplomados en el desarrollo cultural turístico, corposites en Colombia, cursos de complementario de las áreas de rafting, rafel, estereología, recreativa, canjon y otros cursos, cursos internacionales en rafting, rescate de aguas rápidas, rescate verticales, primeros asilios en áreas remotas por los winders, RCP internacional, curso de anclajes y rescate de los cañones para la actividad cañoning, co-organizador de las dos primeras versiones del Congreso Internacional de Turismo de Aventura en el SENA, en CENOVA y en el ANTA, actualmente lidera el proyecto de diseño y elaboración de protocolos e higiene y bioseguridad para las actividades de la aventura en Colombia. Todas estas personalidades son nuestros ponentes, los cuales pues van a estar muy atentos a todas las formas de trabajo que están vinculadas al deporte de aventura y este es justamente la razón de ser de este webinar. Bueno, para iniciar con las preguntas que ya las tenemos definidas, vamos a plantearle en este momento la primera pregunta. Siguiendo claro que cada participante, cada ponente va a tener cinco minutos, por favor, para poder dar su respuesta. Es importante que cumplemos los tiempos y no nos vamos a tratar de la noche. Este, dentro de todo este proceso, la primera pregunta bajo este primer bloque va a estar orientado en el siguiente, en el siguiente orden. La primera persona que va a responder, por favor, va a ser Jesús, ¿ok? Luego la la siguiente persona, por favor estemos atentos a esto, Jesús responde, luego viene Pedro, luego Carlos y Jaime, ¿ok? Entonces, la primera pregunta está asociada a la siguiente inquietud que se tiene. ¿Cuál es la diferencia entre el turismo de aventuras y el deporte de aventuras dentro de un destino turístico? Repito, ¿cuál es la diferencia entre el turismo de aventura y el deporte de aventura dentro de un destino turístico? ¿Ok? Jesús, por favor, adelante, el micro es suyo. Gracias. Primero, agradecer a todos los participantes, agradecer a la Isentur Pasco por por la invitación. Y bueno, es creo que es sencillo, casi la mayoría sabe, el turismo de aventura es el que está normado, al cual la persona tiene que tomar a una agencia de viajes autorizada, contratar un personal autorizado, acreditado, y que tenga los implementos necesarios para la práctica del deporte, ¿no? De la actividad. Y en cambio, el deporte de aventura es el que lo hace personalmente uno, digamos, ya de hobby, por decirlo así. Eso sería básicamente para hacer, para resumirlo y hacerlo más sencillo de punto de vista de uno, ¿no? En cuanto a mi rubro, podríamos decir que en el rafting, tendría que ir a contratar a una agencia de viajes autorizada, ¿no? Por el órgano competente, que tenga un guía acreditado, y con los equipos. Cabe decir también que si yo lo hago de deporte, yo tranquilamente podría tener mi balsa, irme con mis amigos, y hacerlo de hobby. ¿Ok? El turismo de aventura es el que está normado. ¿Estamos? Eso sería mi intervención para esa pregunta, ¿no? Haciéndolo sencillo. Perfecto, gracias Jesús. Pedro, adelante. La misma pregunta, ¿Diferencia del turismo, del turismo de aventura y el deporte de aventura? Buenas, buenas tardes con todos. Como ya saben, mi nombre es Pedro. Según mis conocimientos, en ciertas participaciones que he tenido, y en la práctica que realizo también, ¿no? La diferencia entre el turismo de aventura es lo que atendemos, por lo menos en Lunahuana, donde realizamos esta, donde se realizan ciertas actividades, es el turismo que nosotros recibimos. Cabe descatar que este turismo que llega, por lo menos, a donde yo desempeño la actividad, ha sido ya muy maltratado, y entonces este turismo ya no busca una calidad de servicio, sino busca también lo que es este, los precios. Los precios más bajos, no le interesa la calidad del servicio. Entonces, claro, como opinaron al inicio Jesús, es, hay una normativa, hay las agencias de viajes que brindan los deportes de aventura, donde ellos están regidos a través de un reglamento, ¿no? Según el Ministerio de Turismo, ellos tienen reconocidos en los deportes de aventura como unos 15 a 16 deportes de aventura que se practican en diferentes lugares, ¿no? Del Perú. Entonces, a través de todo, de todos estos deportes de aventura, que son alrededor de 15, 16 reconocidos por Ministerio, hay este, un reglamento ahora de de deportes de aventura, ¿no? Pero entre ambos hay la diferencia, a los que nos dedicamos y hacemos esto, tanto por trabajo o por hobby, y a los que van a buscar estas actividades, ¿no? Dependiendo del lugar donde uno vaya, ya uno se hace responsable de qué medidas tomará, ¿no? Eso es todo por el momento. Listo, Pedrito. Gracias, gracias. Listo. A ver, la misma pregunta, por favor. Carlos, la misma pregunta. Te escuchamos. Tu micro, tu micro. Gracias. Muy bien, gracias, sí. Bueno, agradecer en primer lugar al Dirsetud, Pasco, y también a todos los participantes y los panelistas por la participación y por la oportunidad de poder informar y dar a conocer nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, sobre la pregunta específica, lo mismo que en otras actividades, la diferencia entre el turismo de aventura y el deporte de aventura. El turismo de aventura, como lo dijo Jesús, pues básicamente se trata de que existe un vínculo contractual, un vínculo de contrato, ¿no? En el turismo de aventura. Por ende, se utilizan agencias y también se pueden utilizar o el servicio de los guías de montaña o los guías de caminata, etcétera, ¿no? En nuestro rubro. Y el deporte de aventura es básicamente practicado por las personas que lo que lo practican, el montañismo directamente, ya pueden ser familias, amigos, y básicamente eso sería el deporte de aventura. A ver, para para enmarcar la existencia de las agencias, hace que existan las agencias y los profesionales en el área, ya sea en cualquier área del deporte de aventura. Esto hace que, pues, exista el turismo de aventura. Y la presencia de los clubes hace que pueda existir los deportistas para que puedan, digamos, preparar su experiencia o su recorrido en cualquiera de los deportes, ¿no? Eso sería mi intervención. Gracias. Listo, muchas gracias, Carlos. A ver, Jaime, vamos a ver ahora la otra visión, una visión de fuera, pero vamos a ver qué nos comenta Jaime. Adelante, Jaime. Hola, hola, buenas tardes. ¿Sí me oyen? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial para los panelistas y para cada uno de los asistentes. Desde la pers. Voy a terminarse un momento. ¿Le molesta? ¿Le muevo eso? Creo que ahí me... El micrófono prendió. Hola. Bueno, qué pena, había un micrófono encendido. Bueno, muy buenas tardes. Entonces, con respecto a lo de la pregunta, ¿qué es deporte de aventura, cierto? Y actividad de aventura. Lo voy a plasmar a lo que vivimos actualmente en Colombia desde su inicio, por ejemplo, en las actividades de aventura del año 96 aproximadamente. Inicialmente se llama que deporte de aventura o deportes extremos a su inicio. Los deportes extremos son los famosos ex-games, ¿cierto? Los que pasaban por MTV, donde se había, se veía, por ejemplo, BMX, snowboard, INA, y de algunas de esas actividades. Luego se llamaron deportes de aventura. Pero, ¿qué pasa entre deporte y actividad de aventura? Son diferentes. ¿Por qué? Porque el deporte necesita, obviamente, de un régimen, de un régimen deportivo, cierto, de un constante entrenamiento para la activación o la dedicación a esa actividad específica. Cuando hablamos de actividades de aventura, hablamos que el personal que manejamos en las actividades no tiene ningún tipo de experiencia en dichas actividades. Y es por esto que estas personas hacen las actividades de aventura con cualquier empresa. Son actividades de riesgo controlado. Entonces, acá, en Colombia, se llaman actividades de aventura, las que se hacen con los usuarios, con los clientes. Y los deportes de aventura ya es la actividad donde hay un entrenamiento para una experiencia o una competitividad. actividad. Gracias. Tengo un hijo de puta fondo de pantalla. Perfecto. Bueno, a ver, antes de continuar, algo importante que ya justo ya nuestro director ya está libre, le voy a dar paso a los directores para que nos pueda dar algunas palabras, por favor. Julio, adelante. A ver, un momento. Sí, mis disculpas. Listo, adelante. Con el pequeño problema en estos momentos de... A ver. A dos reuniones es bastante complicado. Ya la tenemos un momento con nosotros. Bien, ante todo, muy buenas tardes. Agradecerles a cada uno de ustedes por el... Por este... Por acompañarnos en esta reunión, en este conversatorio que en este caso lo está organizando el gobierno regional de Pasco a través de la dirección de comercio exterior y turismo. El equipo de la dirección de comercio, en este caso, se pone en la cabeza para poder desarrollar un conversatorio que se tuvo que haber desarrollado hace muy buen tiempo atrás para lograr directamente que el turismo de aventura, en este caso, se ha tomado o se ha generado de una manera correcta. Creemos de que el trabajo en Perú está siendo liderado por profesionales en la materia bastante bien. Sin embargo, también creemos que desde la parte del Estado tenemos muchos problemas. Justamente por ello es que nosotros hemos decidido invitar a algunos amigos, en este caso especialistas en el tema, para que nos ayuden un poco más a vislumbrar las cosas que tenemos delante nuestra. Nosotros como región estamos muy agradecidos por el por la gran convocatoria que se ha tenido. Hemos tenido más de seiscientas personas inscritas, así que no solamente es el tema de tenerlos en estos momentos inscritos, sino también está pasando en Windows Live, y obviamente porque ya hemos pasado, estamos pasando a las personas que tienen que estar en este zoom. También comentar que de parte del gobierno regional de Pasco, nosotros como Dirsetur, nosotros como Dirsetur estamos buscando directamente que el turismo de aventura en nuestra región comience a darse de una manera correcta y de una manera bastante ordenada. Por tal motivo, quiero agradecer a cada uno de los ponentes, a nuestro amigo Jaime que viene de Colombia, a Pedro, a Jesús, a Carlos, cada uno de ellos especialistas en sus temas, agradecerlos infinitamente por ese trabajo, y también agradecerte a ti, José, por este apoyo que nos vienes dando como parte del facilitador. Muchísimas gracias, y los dejo continuar con este gran evento. Por favor, todas las preguntas y todas las acciones que podamos hacer como parte de un equipo, bienvenido sea. Muchísimas gracias. Ok. A ver, muchas gracias. Por favor, se recomienda, para no demorar en las preguntas ni en la participación de las personas que estamos desarrollando este conversatorio, por favor, mantener siempre los micros apagados para que no haya interrupciones, y así la señal también vaya fluyendo de una manera bastante correcta. Ok, listo, continuando. Segundo bloque. Algo que es importante entender, que ustedes van a estar escuchando siempre la visión que se tiene desde un punto de vista de la propia experiencia de cada uno de nuestros ponentes. Sabemos también que el turismo, el turismo de aventura, es una actividad que se ha venido desarrollando constantemente en nuestras diversas regiones, y el Perú, gracias a sus características morfológicas, pues, ha logrado tener una aceptación bastante fuerte, bastante grande, no solo para el visitante o el turista nacional, sino principalmente el extranjero, que se ha visto aborcado a esos espacios donde esas características ha hecho que este destino, nuestros diferentes destinos en el Perú, pues, sean conocidos. Pero todo eso no solamente es flores y colores, sino también es importante saber la otra parte de la realidad que pasa, no solamente el turismo de aventura, sino el turismo en general. Por eso, la siguiente pregunta está asociada directamente a la problemática, para la cual, mismo sistema de responder las preguntas, está manejado de la siguiente forma. Ok. ¿Cuál es la problemática del turismo de aventura en el país? Bastante sencilla la pregunta, pero muy importante la respuesta. ¿Cuál es la problemática del turismo de aventura en nuestro país? Adelante Jesús. Bien. Eh, desde mi punto de vista, yo creo que la gran problemática ahorita es que las normativas están, creo yo, desde mi punto mal diseñadas, ¿no? Eh, ¿por qué lo digo esto? Digamos que para ser más profesionales y dar mejor calidad de servicio, no se cumplen algunas cosas o, por ejemplo, para tocar un, en mi caso, reglamento de canotaje, ponen de vigencia indefinida para los conductores de canotaje, ¿no? Entonces, yo les digo, ¿qué pasaría si, digamos, cuando yo tomo mi curso de primeros auxilios, suponiendo un ejemplo, este, el RCP es treinta por dos y de aquí dos años varía. Si bien saben la American Head Association, que es la que regula, este, varía a veces cada dos años. Entonces, si pasara algo, o si de repente yo tomé mi curso cuando este estaba permitido el torniquete, ¿no? Y después de cinco años que lo prohíben y yo, yo lo hice, entonces, ¿de quién sería la culpa? La norma, pienso que debería, sí o sí, para que sean más profesionales, por lo menos, cada dos años, evaluar a los guías, ¿no? Entonces, también pienso que el, bueno, en mi caso el rafting, el ministerio o el gobierno central debería buscar a los especialistas que hay en todo el Perú, no ser una persona. Tenemos muy buenos guías y especialistas que están en muchas regiones como es Cusco, Arequipa, San Martín, ¿no? Entonces, sería bueno que todos interactúen para que vean su punto de vista, que también vean la realidad, porque en cada parte del país es distinto, o sea, tanto por clima, por muchas, por muchas cosas. La normativa actual, como digo, en la parte que es canotaje, yo le veo varios vacíos. ¿Estás puesto bajo audio? ¿Estás puesto? A ver, por favor. Sanseago Carpín. Disculpe, disculpen. Santiago, un saludo. ¿Cómo estás, Jesús? Un saludo, hermano. ¿Cómo estás? De tantos años. Un saludo. Así es, amigo. Santiago, por ejemplo, Santiago es un superguía que está en Cusco, que ha viajado mucho, que es bien profesional. Entonces, sería bueno que el Estado Central convoque a los especialistas de cada región donde se practica los deportes de aventura para que vean más ideas y vean los vacíos, porque a veces solamente si lo hace una sola persona, por ahí que se le puede escapar, ¿no? Entonces, yo creo que para comenzar tendríamos que hacer la normativa que sea la participación de todos, ¿no? Eso sería mi punto de vista. Ok, perfecto. Gracias, Jesús. Bueno, listo. Pedro, adelante. Lo mismo. La pregunta. ¿A qué? La pregunta. La misma, la misma. Específicamente, ¿cuál es la problemática del turismo de aventura en nuestro país? Ya. En nuestro país. La respuesta de darla en todo el país es un poquito complicada, ya que hay muchos lugares que de repente se llevan el Oscar. De repente, sí se realiza de la manera correcta. siguen los protocolos, siguen el reglamento o de repente no. De repente no funciona realmente como lo especifica el reglamento, como lo pide por la seguridad de los clientes o de las personas que lleva uno, de las vidas que lleva uno en las diferentes actividades, ¿no? Es un poco complicado decir cuál es la problemática en el Perú. Por mi lado, por ejemplo, yo acabo de cruzar con este problema de la pandemia. Crucé desde toda una travesía para llegar a mi país desde Chile. Me di cuenta al instante que pisé la frontera de que estábamos en Perú, porque estando en Chile, realmente algunas cosas, no todo, al cien por ciento, se respeta, hay harto respeto, hay harto responsabilidad. Es un caso del tránsito. Si tú ves las líneas blancas, la cebra, se dejan pasar. Primero eres tú, después son los autos. Y, bueno, crucé la frontera, estando en Perú me di cuenta de que realmente lo que más falta para que mejoremos es un poco el ser responsable, ser responsable de nuestros actos. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué no hacerlo? ¿No? La toma de decisión correcta. Entonces, la problemática del turismo de aventura en donde yo he trabajado, he vivido más de 30 años ahí, he trabajado más de aproximadamente 20 años en lo que es el rafting o compartiendo los conocimientos que tengo en el kayak. Lo que yo veo es la problemática en sí somos nosotros. Nosotros mismos somos los que, tanto sea uno como turista, cuando vayas a cualquier lugar. Yo no he estado nunca en Ayacucho, pero si yo voy a Ayacucho y quiero conocer este lugar o otro lugar, voy a cierta agencia, lo que ellos me dicen es el costo, de repente por ahí hay otra opción, un precio razonable, voy ahí, tomo una decisión. Pero veo también si me brindan la seguridad. Ahora, por mi lado, como turista, yo veo si es que me brindan la seguridad necesaria para yo poder lanzarme o hacer esta actividad. Pero el otro lado es en Lunahuana, donde yo vivo, donde yo practico este deporte, tuve ese al turista y ellos no buscan un servicio de calidad, no buscan seguridad. Ellos son los que buscan el precio. Lo más barato que puede encontrar, ese es el que voy a tomar. Y no le importa si van con chalecos, sin chalecos, sin nada. No les importa eso. Entonces yo creo que la problemática es la responsabilidad y la mala costumbre que tenemos en buscar un regateo o de repente pagar algo barato y conformarnos con lo que recibimos. ¿No? Yo creo que esa es una parte y mucho más de repente. De repente ya estoy en el límite también de los cinco minutos. Pero creo yo que la problemática es esa. Nosotros mismos somos el problema. Que no buscamos y no queremos buscar un servicio de calidad. No queremos que sea un servicio profesional. ¿No? Este, lleguemos a cambiar algo, ¿no? Es difícil cambiar algo, pero no imposible. Entonces, por ese lado creo yo que esa es parte de la problemática, ¿no? Lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. No, la peruana. Gracias. Listo. Gracias, Pedro, por tu sinceridad. Listo. A ver. Carlos, adelante. La misma pregunta. Ahí va. Sí. A ver. De nuestra parte como profesionales en el área del montañismo es bastante complicado y bastante claro también la informalidad, ¿no? Entonces, esto yo pienso que es claramente porque nuestros reglamentos, nuestras leyes aquí en el Perú son muy, quizás no están direccionados de la forma correcta, ¿no? Entonces, esto hace que cualquier persona, por el críoismo que tenemos como peruanos, podamos infringir muy fácilmente. Y no tenemos reglamentos que nos puedan sancionar o sancionar a las personas que están asumiendo responsabilidades las que no les compete, ¿no? Entonces, por ese lado, yo pienso que los reglamentos deben ser trabajados tanto por los representantes, por las entidades del gobierno, trabajando conjuntamente con los actores, con tanto las agencias como los guías y profesionales de cada área y estructurar un sistema o un reglamento que realmente pueda abarcar todos estos temas, ya sea de actuación y de sanción, ¿no? A personas que no deben cumplir esta función porque se les da la gana, sino porque es todo un proceso la formación, ¿no? La formación de profesionales es todo un proceso. Pienso que la informalidad en nuestra área, en el montañismo, es bastante. O sea, hay personas, hay deportistas que no tienen formación. O sea, no quiero decir que hacer deporte no está mal, sino que el deportista no está en la capacidad, digamos, el deportista, mientras hay una profesión, no está en la capacidad de poder asumir una responsabilidad porque es una interacción entre el cliente y el profesional. Hay ciertos, digamos, habilidades, más adelante de repente vamos a poder conversar sobre este tema de las habilidades, pero hay ciertas habilidades que el profesional maneja, el que el deportista quizás no tiene esa capacidad de poder abarcar todos esos temas, ¿no? Entonces, por ese lado yo pienso que se debe trabajar básicamente en los reglamentos y en todos los temas de regulación y sanción a nivel de, desde arriba, hacia los profesionales y hacia las agencias o los actores directos del turismo, ¿no? Entonces, por ese lado hay que mencionar esto, ¿no? No solo hay que tener las ganas y la motivación para poder realizar la actividad, sino que hay que tener una preparación, ¿no? Para brindar servicios. Eso sería básicamente mi opinión acerca de este tema de la pregunta, ¿no? Bueno, perfecto. Listo. Gracias, Carlos. Jaime, micro tuyo. Ok, ok. Bueno, primero... Un tema candente, un tema candente. Adelante. Un tema candente, sí. Primero, pedirle excusas a todos. Qué pena con ustedes. Ahorita, al finalizar, no se reen el micrófono. Pero bueno, con respecto a la pregunta de cuál es la problemática del turismo en el país, ¿no? Voy a hablar de Colombia. Aunque creo que Colombia y, obviamente, cualquier lugar del mundo tiene la misma problemática. La informalidad, ya lo han dicho los compañeros. Y esto va de la mano con la falta de capacitación adecuada, ¿sí? Una falta o una falencia en el tema de formación. Hay muchos factores que incurren ahí, ya sea las ganas de la gente por querer acceder a un lucro rápido, que, pues, generalmente en las actividades de aventura, que son por temporadas generalmente, a los guías o instructores o las agencias, pues, reciben un rubro muy bueno en muy corto tiempo. Entonces, ven una fuente de ingreso rápido, pero no ejecutan una actividad o no lo tienen como profesión, sino como una caja menor, como, bueno, para salir del paso. Entonces, esto conlleva a que la gente lo haga vinculándose sin tener la experticia adecuada, sin formarse como debe ser. Y ahí es donde vienen la mayor cantidad de problemas. Entonces, con la informalidad, vienen el tema de que los muchachos reciben plata rápidamente. Es plata fácil y rápida, pero así igual se la gastan fácil y rápido. Entonces, es una serie de problemas que siempre, si no modificamos de raíz, siempre los vamos a tener allí. Entonces, esto es también de implementar con los aliados, en este caso con los ministerios o con las delegaciones. En cada uno de sus países, la parte gubernamental se debe vincular con el sector para que desde allí puedan articularse y gestionar unos procesos de formación adecuados desde los niños, desde su infancia, no cuando ya estén más adolescentes, sino vincular y hacer escuela desde los más pequeñitos para que tengan un proceso formativo más adecuado y puedan llegar a ejecutar una actividad de la mejor manera. Entonces, yo creería que la problemática sí o sí es la informalidad y la falta de formación. Muchas gracias. Ok, perfecto. Listo, gracias por participar en la segunda pregunta. Algo importante, aprovechando que estamos aquí, nos están participando de oyentes aquí desde Ayacucho, desde Trujillo, Cusco, Osuso, Ica, Lima, Ancón específicamente, pero también algo interesante que están participando desde el municipio de Santa Sofía de Bocallá, en San Vicente de Chucurrí, en Buritaca de Magdalena, en Suezca, la cual es un tema de escala específicamente, desde Medellín o todo esto desde Colombia, y también nos están participando y nos saludan desde Costa Rica. Es decir, que estamos generando, como ustedes notan, una participación bastante importante del interés que hay por esta actividad. Por eso es clave entender que todas estas formas van a ayudarnos y, de repente, las realidades pueden ser similes entre una región u otra, o países que están compartiendo las mismas características y la misma problemática como acaba mencionando, Jaime. El tema asociado principalmente a eso, la informalidad. Y podría quedar, y hacer un pequeño resumen de esta parte, estar asociado con la informalidad, el tema del estado como un ente regulador y formalizador, pero también, como lo comentaron sus compañeros, el tema de nosotros mismos, ¿ok? Somos nosotros parte de la solución, pero también somos parte del problema. Ok, también nos saludan desde Monsefú, Guatapé también desde Colombia. Bueno, pasamos a la tercera pregunta que está asociada con la segunda, específicamente, es, ¿cuánto daño causa la informalidad en el turismo de aventura o el deporte de aventura? ¿Cuánto daño causa esta informalidad en el turismo de aventura y el deporte de aventura? Adelante, Jesús. Gracias, gracias. Este, a ver, informalidad y formalidad. Creo que es más fácil ser informal que formal, ese es el gran tema. Porque para ser formal, a veces, las agencias tienen como que muchas trabas y sienten que no están como que ayudados por el gobierno. Es mucho más fácil ser informal. Entonces, creo yo que habría que ver la manera, ¿no? De que el Estado o las licetures puedan proteger y apoyar más a las empresas que son formales. Porque, en el caso del rafting, del canotaje acá en Perú, a veces ha llegado que, de repente, exigen mucho más al formal y no le, y hasta le ponen sanciones, pero por informal, dicen, ah, no, no es formal, no hay, este, ¿cómo le hago? Y lo dejan, o sea, están incentivando más bien a que las normas están diseñadas a que uno sea más informal, creo yo. Ese es mi punto de vista, lo que yo llego a apreciar. Este, también creo que deberían de adecuar, ¿no? La manera de, como decía, de dar las facilidades, de ver, de regular, de fiscalizar, ¿no? Tenemos ahí el ente rector que viene a ser el órgano competente, en este caso las licetures. Ojo ahí porque el municipio, para que sepan, el municipio no puede prohibir ni el canotaje ni los deportes de aventura. El que puede prohibirle, en este caso es la ICETUR, que hace las veces del ministerio. Entonces, por ese lado yo pienso que tiene la de ganar, por decirlo así, el informal. La información es más fácil ser informal, así que prefiero quedarme así y no ponerme a línea, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? Sobre esa pregunta. Gracias. Listo. Gracias, Jesús. Como ustedes están notando, hay mucha honestidad en parte de las respuestas. Porque, ojo, es el día a día. No es que lo hace un trabajo de un fin de semana, sino es el día a día. Es decir, que conviven con esta actividad. Por eso ustedes van a notar las respuestas en función a la propia vivencia de nuestros ponentes. Pedro, adelante. Toda tuya. Muchas gracias. Bueno, la informalidad. La informalidad está desde antes que comiencen los deportes de aventura, creo. Siempre le sacamos la vuelta a todo. Tratamos de ser más vivos que los demás. Si hay esto, hay este camino, hay un control policial, sacamos la vuelta por la esquinita, a la derecha, o paramos el auto, caminamos y ya. No pasó nada, ¿no? La informalidad. Es algo que sí, no ayuda, no ayuda, por supuesto, a que esto mejore, a que sea más profesional. Porque el informal, cualquier persona puede ser un empresario, conociendo o no conociendo la actividad que te vayas a dedicar, ¿no? Entonces, entre la persona que ya es el dueño de una agencia de viajes o dueño de una compañía de rafting o de lo que sea, ¿no? El solamente hecho en el transporte. En el transporte tenemos la mayor informalidad que puede haber. Y uno de los ejemplos de cómo, si no pueden parar la informalidad del tránsito, del movimiento terrestre que tenemos, se les hace muy difícil. Hay, por ejemplo, en el transporte, ya que nos salimos un poquito de deportes de aventura, en el transporte te para el policía, te pone una multa y el auto, el chofer acumula multas. Tú puedes acumular, uf, puedes volverte millonario con tantas multas que tiene el auto y el conductor. No hay una sanción, no hay algo que cierre, que marque en sí parar la informalidad. No ponemos mano dura. Entonces, al no poner mano dura, esto se te escapa de las manos y hacen lo que quieran. Acá en el Perú tú le puedes hacer el par en policía. Tú le puedes faltar un poco el respeto, conociendo un poco las leyes, al policía. En cambio, en otro lugar, tú te vas a Chile, no pasa eso. Te vas a Europa de repente, no pasa eso. Hace poco hubo un caso de que un policía le pegó a un chico que no estaba haciendo caso a la cuarentena. Y todo el mundo saltó y lo sacaron de sus funciones. Porque estaba haciendo, lo castigó. Pero bueno, la informalidad es algo que no ayuda y no ayudará. Y es por esto que no se mejoran los servicios que toman las personas que llegan al lugar donde uno vive, donde uno realiza la actividad. Entonces, por ejemplo, ahora nada más en Luna, hay ciertas actividades que se están realizando. No hay protocolos, pero se están realizando. Han buscado la manera de conseguir una autorización municipal. Y bueno, se están realizando. Hace poco, el día de ayer yo pasé por la Plaza de Armas. Llegan turistas y, bueno, están sin mascarillas. En la Plaza de Armas no hay muchos puntos de higiene. La municipalidad no está tan preocupada, o parece, porque, o de repente hay muy poco personal. Como siempre, falta de personal para poder controlar, como niñitos, a adultos y jóvenes y demás que llegan a ciertos lugares y no respetan. Se pasan por encima de todos. Entonces, eso es lo que hemos creado nosotros. Al ser informales, al ser formales, eso es lo que hemos creado. Donde tú, usted, a donde vayas, puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, eso no debería pasar. Hay algo que estaba en mi cabeza, pero se me pasó. Pero bueno, sí, la informalidad, una gran problemática para estas actividades y demás cosas. No solamente en deportes de aventura. Muchas gracias. Listo, Pedro. Gracias. Adelante, Carlos. Bueno, gracias. A ver, el tema de informalidad, yo pienso que es uno de los temas más graves. Dentro del, digamos, del turismo, ¿no? Porque los servicios informales siempre van a tener desaciertos en los clientes o en las personas que toman este servicio, ¿no? Entonces, no solo desaciertos, desmotivaciones y, por ende, un problema económico también, ¿no? Porque tanto para la persona quien infringe o quien genera el informalismo, y también para el Estado, ¿no? Porque no generan ningún, digamos, no se pagan ningún impuesto, nada, y simplemente se saca la vuelta a todo, lo que ya mencionaron todos los chicos, ¿no? Por otro lado, el gobierno, al menos debe, o al menos las entidades de turismo, no deben poner muchas reglas para que todo esto funcione, ¿no? Porque al poner muchas reglas hay mucha gente que no tiene ese interés de poder formalizar. Entonces, por ese lado, como que también hay personas que quieren incursionar, que quieren emprender, pero no tienen ese interés porque hay muchas trabas. Te piden muchas cosas en las disfetures o en algunas entidades del gobierno o de los parques, etcétera, te piden demasiadas reglas que cumplir. De hecho, que eso también a mucha gente yo pienso que desmotiva. Y eso lo digo quizás por la conversación que tengo con muchas personas que son informales, trabajan como informales hasta ahora, como agencia, como profesionales también. Y por otro lado, es más fácil, como decía Jesús, ¿no? Es más fácil ser informal. Nosotros al ser formal somos más controlados, ¿no? Somos más controlados en cualquier lugar. Llegamos, tienes que poner esto, ah, no, te falta esto, el otro. Te controlan hasta lo mínimo, ¿no? Entonces, por ese lado yo pienso que también hay que, sería bueno dar capacitación a las entidades de control para que puedan facilitar a las personas formales y ayudar desde ahora que estamos en un problema bien grave, que es la pandemia, ayudar a todas estas agencias, a los profesionales formales, para que puedan continuar con su actividad, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es el tema principal y, de hecho, que la informalidad siempre va a ser un efecto desmultiplicador de la actividad, ¿no? En el Perú tenemos un cierto porcentaje, quizás como el 50 hasta el 60 o el 70% de informalidad que realmente también contribuye a que la cultura de nuestra actividad, hablo del montañismo, ¿no? Entonces, nuestra actividad no tenga ese crecimiento, ¿por qué? Porque los informales, como ya les venía diciendo anteriormente, tienen muchos desaciertos y al tener esos desaciertos no motivan a las personas, ¿no? Las personas que toman estos servicios se van y se van con, digamos, con una experiencia no grata y al final dicen, ah, no, no me gusta este deporte, no me agrada este deporte, ¿no? Entonces, todos esos temas tienen que ver bastante con la informalidad, ¿no? Y de hecho también con la informalidad tanto del deportista y también del turista, ¿no? El deportista también tiene un grado de informalidad al momento de no, por ejemplo, si yo me voy a hacer una actividad, no me capacito, no pertenezco, no voy a ningún club, no hago actividades para poder formalizar mi ética, que es mi técnica, mi conocimiento, que es importante, ¿no? Entonces, todo eso yo pienso que es, hay que trabajar, hay que trabajar, ya que se han empezado todos estos conversatorios, hay que trabajar en esos temas y replicar todas las experiencias de algunas instituciones o clubes que generan formalidad, ¿no? Entonces, por ese lado no hay que poner piedras, no hay que ser egocéntricos, el peruano siempre por criollismos jalamos para atrás siempre, ¿no? Cuando hay algo bueno, oye, pero sí, estos elitistas, a nosotros nos han conocido de todo tipo de, nos han puesto calificativos de todo tipo, ¿no? Pero nosotros como profesionales siempre tenemos que demostrar profesionalismo, tenemos que demostrar que estamos creciendo, queremos crecer como institución y queremos más adelante hacer ver también como institución que tenemos muchas acciones que vamos en beneficio de nuestro desarrollo como turismo de aventura, ¿no? Entonces, por ese lado yo pienso que estamos en la libertad de poder compartir todas las experiencias que tenemos como asociación con todos los gremios y con todas las instituciones. Eso sería nada más mi participación y gracias. Listo, gracias Carlos. Gracias, gracias. Jaime, adelante. Tu micro, tu micro, Jaime. Hola, hola. Perfecto. Bueno, entonces, hablando con respecto de qué daño causa la informalidad, pues hombre, en realidad esto es como un cáncer, ¿sí? Entonces, como lo hemos hablado, son beneficios rápidos para una persona, para una empresa que no le interesa ser formal, ¿cierto? Entonces, ¿qué causas daña? Fácilmente con la inexperiencia por no pagar un personal altamente calificado o cualificado, ¿sí? Puede poner en riesgo la vida de las personas que realizan actividades con esas empresas o con esos operadores. Entonces, uno de los puntos, la parte de la seguridad. Otro punto, los daños al entorno o al medio ambiente, que es algo que de pronto casi nadie promueve y mucho menos una empresa que sea informal. Entonces, todo esto se ve relacionado de la mano, ¿sí? Pero toda esta problemática viene desde los altos mandos en la creación de las legislaciones. Porque lamentablemente, no solamente en Perú o en Colombia, sino en muchos países, se tienen problemas con el tema de la legislación o cumplimientos normativos, ¿sí? Por ejemplo, acá en Colombia, pues, tenemos la ley 300 del 96, que es la ley general del turismo. Y esta ley dice qué se debe hacer y qué no se debe hacer, pero lamentablemente no dice quién puede llegar a dar un tatequieto, un alto o poder darle una facultad a una entidad específica para poder decir, esta persona está incumpliendo y se va para la cárcel. Entonces, la falencia está desde allí, ¿sí? ¿Qué pasa con un operador que cumple a cabalidad con lo que pide, por ejemplo, en Colombia? Las normas técnicas sectoriales, sellos de calidad y demás. Es una inversión, como lo dijeron los colegas, de equipo, de personal, de capacitación, ¿sí? Y donde la policía llega y empieza y le revisa y le revisa y le revisa lo más minucioso posible, en cambio, a los informales no les pueden revisar nada porque no cumplen y a ellos ni les va ni les viene. Entonces, ese es un pequeño cáncer que va acabando y corruendo todo a su paso. Y, pues, en cada, no solamente en el turismo, sino en cada una de las áreas donde hay informalidad, hay problemas. Tiende a haber muchos problemas. Acá, por ejemplo, estamos tratando de, bueno, ya nos dimos cuenta o los operadores se dieron cuenta que las normas técnicas sectoriales, pues, tienen mucha falencia precisamente por esto. Porque ellos cumplen, pero los informales no cumplen y no les interesa cumplir, no les interesa hacer un gasto. Entonces, ¿qué pasa? Además, se evidenció que no está funcionando de la mejor manera y se inició o se va a iniciar un proceso de cambios normativos. Ya no van a ser normas técnicas sectoriales, sino van a pasar a ser normas técnicas colombianas, ¿sí? Las cuales se pueden, se puede hacer un cumplimiento y es gratuito. Entonces, como las anteriores acarreaban unos gastos, pues, para compra de equipos y demás, que es lo mínimo que debería tener una empresa. Obviamente, equipos de rescate, equipos de operación adecuados y calificados de la mejor manera, que tengan actitud de uso para sus diferentes actividades. Entonces, muchas, muchas veces, pues, las personas lo que tienden a hacer es, hombre, yo monto una empresa, me compro algo sin desmeditar fabricantes, me compro algo, unos arneses chinos, por decir algo, y un equipo chino ahí que, pues, todo me sale mucho más económico y ya tengo 10 o 20 equipos y pongo a alguien que medio sabe, por decir algo, hacer rappel. Entonces, ahora, en ese tema informal, pues, obviamente, teniendo en cuenta unos equipos de esos, pues, el porcentaje de que vaya a suceder algún incidente o accidente va a ser muy alto, pero a ellos no les interesa porque no van a gastar en un cumplimiento normativo sabiendo que ni les va ni les viene. Si lo cumplen, la policía va a ir encima y les va a estar exigiendo, les va a decir, esos arneses no los puedo utilizar porque no tienen especificaciones adecuadas para este uso, entonces, no les va a interesar ir a hacer un gasto de más para comprar equipos adecuados. Solamente como ejemplo, ¿no? Entonces, pues, son muchas las cosas, daños económicos, daños ambientales y daños sociales, ¿sí? Entonces, ese sería mi aporte con respecto a la pregunta de la problemática en el turismo de aventura, de la informalidad. Vale, listo. Gracias, Jaime. Algo importante también sobre esta pregunta es que hay que entender que en el país uno puede ser informal y puede ser formal a la vez. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué ocurre? Cuando hay muchas empresas o muchas entidades en el turismo, en turísticas, dicen, pero yo soy formal. Yo tengo mi SUNAT, he inscrito en registros públicos, tengo mi RUC, pero aún así eres informal. ¿Cómo le explicas esto? Principalmente porque no te has inscrito en el prestador de servicios turísticos del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Turismo. Entonces, hay que entender completamente cuál es el campo, y ellos son formales a media, son formales para el fisco, pero faltan ser para la especialidad, o en este caso, al rubro que está orientado, el tema turístico. Y la otra parte, que sí son informales completamente. Y en función a una palabra que utilizó Carlos, desatinarse. Un tema de desatinado, sí, hay una complicación bastante grande, porque uno, la informalidad genera competencia desleal. Es importantísimo este elemento. Otro factor, que al final eso se ve reflejado no solamente en números de dinero que pierde una empresa, sino que también se ve reflejado en personas que fallecen, por falta de ese tipo de formalidad, que eso es lo más crítico. Imagínense, por eso al final nos vemos abundantes noticias en los medios televisivos que hubo un accidente en cano, un accidente en canotaje, un accidente, un desembarrancamiento, o un deceso por descompensación, es decir, una caminata. Y ahí entra a tallar qué empresa puede hacer. Pero al final siempre se va a romper el hilo por el labo más débil. Entonces, este es un punto importante que hay que entender. Luego ya está el equipo, por si acaso, están apuntando todas las preguntas que se están repitiendo en el chat, para que nosotros podamos, nosotros ya partirlas abiertamente, para que puedan participar los exponentes y en función a esas preguntas, estar generando la última parte del blog. Aprovechando esta parte, mencionarles también que tenemos la participación de nuestros amigos de Apurímac, nos ha recordado también a nuestros compañeros, de Monsefú, de San Vicente de Cañete, también están participando de Huatapé, de Melgar de Tolima, en Colombia, y esto es algo interesante, que también están participando desde Puerto Rico. Bueno, pasamos ahora al otro bloque, para poder ir mencionando la siguiente pregunta. ¿Qué plantean nuestros ponentes, esto es asociado al turismo de aventura, qué plantean para una adecuada formalización y profesionalización de la actividad? Ya hablamos en el anterior que es un problema, básicamente. Pues acaso estas preguntas que ustedes están escuchando han sido generadas porque a las investigaciones que se han hecho y se han juntado y se han entendido que ahí esas son las preguntas que siempre están asociadas al turismo de aventura. Por eso estamos haciendo estas preguntas y son la gran inquietud que ustedes tienen. Entonces, ¿qué se plantea para una adecuada formalización y profesionalización de esta actividad? ¿Ok? ¿Qué se plantea para una adecuada formalización y profesionalización del turismo de aventura? Adelante Jesús. ¿Qué plantea para una adecuada formalización y profesionalización del turismo de aventura? Gracias, gracias. Este, de mi punto de vista igualmente, pienso que para que sean más formales y más profesionales, los guías deberían de tener una formación más amplia. En el caso de nosotros, para los guías del drafting o de canotaje, como se le dice en Perú, basta de ir un año de experiencia, tomar un curso y ya. Y un curso de primeros auxilios y está listo ya. El señor es guía del canotaje. Así de sencillo. Y muchas veces hay personas que lo hacen más por el tema económico. No como muchos de nosotros, que es por pasión, porque es algo que realmente nos gusta. Entonces, para que sea más profesional deberían de llevar más cursos. De repente, asociarse con una universidad, de repente. Para que estudien con un año y medio, dos años, para educarlos más a los guías. Para que realmente sean unos guías, ¿no? Unos guías más profesionales. Y ampliarle la visión. De no solamente, de repente, hacer el rafting para el canoturismo de aventura en una localidad. También puede ser, Elizabeth. Cierre su micro. Señorita Elizabeth. Bien. Creo que, como les explicaba, que también, para que sean más profesionales, tienen que estar en constante educación, ¿no? Por eso es que yo decía que deben, mínimo cada dos años, renovar cursos en el sentido de que estén activos. Entonces, recuerden que esta es una actividad en la cual llevamos vidas humanas. Entonces, justamente, renuevo al tema de las credenciales que están indefinidas. En dos o tres años, el guía puede estar gordo, subió de peso, ya ni siquiera se sube a la balsa. Entonces, no digo que tomen un curso, pero por lo menos en esa parte han debido de tomar un examen para ver si está, si es que el guía se quiere quedar en nivel básico, si es que realmente está activo. Pero si queremos que sean mejores guías profesionales, deberían tener una formación más amplia, ¿no? Y abrirle más la mente a los guías, estudiar inglés, estudiar más cosas, aves, ser más completos. Entonces, tanto culturalmente, educativamente, van a dar una mejor servicio, una calidad mejor de servicio, creo yo, al turista pasajero. Ese sería mi punto de vista para formar mejores profesionales, en el ámbito del rafting o del cantaje acá en Perú. Esa sería mi acotación. Y decirle que la señorita Elizabeth está interfiriendo, si apagara su micro también. Gracias. Gracias Jesús, gracias, por favor. Se les pide a todos nuestros participantes poder suprimir los micros, por favor, para que no haya ningún tipo de interferencia. Por favor, se agradece a los participantes de suprimir sus micros. A ver, adelante, Pedro. Bueno, muchas gracias. 3, 10, 6, 49. A ver, un momentito, Pedro, discúlpame. Gerson, por favor, controla esa parte, por favor. Muchas gracias. Adelante, Pedro. Listo, gracias. Bueno, volverlo profesional. En algunos lugares, por ejemplo, en Chile, no en todo Chile, en Pucón. Pucón es uno de los lugares que ha crecido un montón en el deporte de aventuras. Es muy reconocido esa región, si no me equivoco, como la mejor destino para deportes de aventura, si no me equivoco. Ellos tienen cursos para deportes de aventura. Tú puedes entrar, parte de la facultad de turismo, tú puedes estudiar para ser guía de deportes de aventura. Entonces, eso yo creo que ayudaría crear alguna escuela donde ciertas personas interesadas quieran profesionalizarse y a través de este grupo comenzar una nueva generación. porque no creo que todos en este momento, si tú hicieras una escuela gratuita en este momento, no creo que todos el día de mañana vayan a participar porque hay algunos que ya se están dedicando a otra cosa, ya lo dejaron por ese tema de pandemia. Hay algunos que sí están interesados en regresar, pero regresar a la normalidad. Entonces, yo creo que volverlo profesional con ayuda de las organizaciones, con ayuda del Estado, en algún momento, tratar de juntar un grupo de profesionales o de personas interesadas en poder sacar este deporte o mejorar estas actividades en el lugar donde ellos viven, donde ellos radican. Ya que en los distintos puntos del Perú puede haber ciertas fallas que las mismas personas que participamos en estas actividades conocemos. Y por qué no llamar a dos, tres de cada lugar y de que estas personas se encarguen de repente de fiscalizar estas actividades para que también encaminemos las actividades a que se convierta en un servicio más profesional, más responsable y de acuerdo al reglamento que haya de deportes de aventura y los protocolos que se tengan que seguir para en esta pandemia, ¿no? Pero sí, creo yo que en otros lugares ya hay iniciativas que ya se han tomado, que se están haciendo, que de repente es copiar y pegar, como siempre, pero es copiar algo bueno. No vamos a copiar algo malo. Copiar algo bueno y adecuarlo al lugar donde nosotros estamos. Donde nosotros realizamos las actividades. Entonces es por eso que sí, yo creo que es muy necesario que se cree una escuela o que se profesionalice las diferentes actividades. Muchas gracias. Perfecto, Pedro. Gracias, gracias. Adelante, Carlos. Bueno, acerca de la profesionalización, nosotros en nuestro rubro, como guías de montaña, ya tenemos profesionalizando este deporte hace desde 1989 y los primeros cursos que se dieron en el Perú acerca de los guías o los guías diplomados fue el 79, 1979. Entonces, nosotros como guías de montaña tenemos tres años de formación profesional y estos tres años son estudios específicos de los diferentes temas que tienen que ver con el guiado. Estos temas están enfocados, nosotros lo vemos en la formación, dos aspectos fundamentales. Uno de los aspectos son las habilidades blandas. Las habilidades blandas tienen que ver con la interacción del profesional con el cliente, la interacción personal y las habilidades duras que lo tenemos como las habilidades técnicas, todos los conocimientos técnicos de manejo profesional. Vale redundar de que la mayor parte de los accidentes en montaña por algunas estadísticas bueno, más en Europa que acá todavía no tenemos estudios estadísticos, estudios estadísticos, pero en Europa se tiene de acuerdo a las gestiones de riesgo que se hacen constantemente, el 80% de accidentes pasan por problemas de decisiones, de malas decisiones y esto tiene que ver con el factor humano. Entonces, el otro 15% se da por circunstancias de la montaña o por, digamos, por circunstancias fortuitas, ¿no? Y un 5% se da de la falla de materiales. Entonces, toda esta estadística nos hace pensar que nosotros como profesionales, mientras trabajamos, tenemos una interacción con nuestro propio actuar, nuestra actitud a veces cambia, depende del momento, a veces uno está, se levanta y está de mal humor o tiene problemas. Nosotros en la profesión estudiamos bastante al factor humano. Es uno de los principales factores que estudiamos más que al factor climatológico del terreno. todos estos temas están estructurados en nuestra carrera. Yo pienso que en cualquiera de los deportes de aventura se puede estructurar este modelo para que puedan formar profesionales competentes, ¿no? Para que puedan, se puede de alguna forma adecuar. Entonces, por ese lado, nosotros, como ya lo mencioné anteriormente, estamos en la libertad de poder apoyar, de poder de poder de alguna forma interactuar con otras actividades para que puedan quizás de alguna forma adecuar algunas estructuras que les pueda servir, ¿no? Entonces, por ese lado están bienvenidos. Y por otro lado, yo quisiera mencionar más que todo a las autoridades y a los representantes de turismo, del turismo en general, el turismo de aventura no debe ser un tabú. Porque acá, en el Perú, se ve el turismo de aventura como un tabú. ¿No? Porque no están reglamentadas, bien reglamentadas, están mencionadas a simple escritura, no tienen un concepto definido. entonces, pienso que va a ser un poco bastante trabajo, diré, bastante trabajo para poder reglamentar, para poder dar cause a todas las actividades, porque las actividades de aventura están creciendo, se está diversificando. A nivel mundial, quizás acá en el Perú vemos muy poco, pero si salimos acá, Argentina, salimos a Chile, salimos a Ecuador, salimos a otros países, la actividad de montaña, la actividad en general de aventura, es una actividad del día a día. Entonces, de esta forma quizás muchas cosas se pueden mejorar en nuestra cultura. La actividad de aventura te enseña a muchas cosas, a cambiar muchas actitudes como persona, a ser disciplinado, a conocer muchas personas, a interactuar, tiene muchas muchas digamos aptitudes que nos pueden ayudar personalmente y yo pienso que en este en este rubro nosotros como asociación estamos con toda la libertad de poder ayudar y de poder aportar en este tema de profesionalización. Gracias, eso es todo por mi participación. Listo, gracias Carlos. A ver, Jaime, adelante. Hola, hola, hola. Listo, muy bien. Bueno, entonces, con respecto a la pregunta de qué planteamos para una adecuada formalización y profesionalización, ¿cierto? Bueno, yo les quiero poner un ejemplo. ¿Qué tan adecuada es la formalización de un médico? De un neurocirujano, por ejemplo. ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante es la capacitación de una persona como un médico, un abogado, un arquitecto? Y ahora lo planteamos a la profesionalización, si lo vamos a llamar así. Hay un micrófono prendido. Juliana. Juliana Colqui, su micrófono está activado. Gracias. Adelante, Jaime. Listo, entonces, ahí es donde vamos a tener en cuenta que en las actividades de aventura hemos visto algo que siempre es hace un curso, dos cursos, hace una práctica e inició su actividad. Incluso hay unos que en la informalidad ni curso hacen, simplemente hacen un acompañamiento, adquieren una técnica medianamente aceptable e inician un proceso en una actividad de turismo. Entonces, acá en Colombia, por ejemplo, lo manejamos de la siguiente manera. Actualmente, el SENA da una formación general para guías de turismo general, como la que dan en Perú para guías generales de turismo, ¿cierto? Desde la ley de 300 del 96, la ley general de turismo, dice que para hacer guionaje o para hacer algún tipo de acompañamiento, orientación, dar información y demás, debe ser guía, guía profesional y el guía profesional debe realizar una formación, ¿sí? Actualmente, el SENA está dando, por ejemplo, una formación semipresencial de un título para adquirir un título tecnológico el cual sirve como guía general. Pero, las empresas operadoras de turismo de aventura están vinculándose junto con sus guías que ya operan actividades de aventura, ya tienen sus cursos, han hecho sus capacitaciones con las diferentes entidades y han realizado sus procesos de horas mínimas para poder ejecutar la actividad de la mejor manera y dieron la necesidad de poder de llegar a profesionalizarse. Entonces, el SENA tiene una formación para que ellos puedan acceder a esta de manera muy práctica, es 70% virtual, 30% presencial, donde deben ir una o dos, una vez a la semana o dos veces dependiendo de las estrategias que utilicen para el tema de los avances en las guías de aprendizaje que dan. Pero bueno, ellos se dieron cuenta de que sí es una profesión y que sí lo quieren coger como una profesión, no como que me hago uno o dos cursos sin desmeritar a nadie y ya con eso entonces voy a exigir, voy a hacer, voy a, no, yo hice dos cursos, entonces ya soy profesional. Bueno, puede ser muy bueno en la actividad, muy bueno, pero si usted quiere ser un médico pues no puede hacer un curso y dos cursos y ya, o sea, debería verlo de la manera a futuro. Esto es una profesión para mí o no? Si esto es una profesión para mí, voy a sacar el tiempo de capacitarme de la mejor manera porque va a ser mi futuro, va a ser mi profesión, no es mi cuartico de hora, no es mi temporadita que hice algún recurso, trabajé estos días en la temporada, me llegó ese recurso que era buen dinero en ese tiempo y lo gasté o me estoy capacitando en otra cosa, ¿sí? Entonces, hay que ver desde la perspectiva de la persona cómo lo quiere ver a futuro, pero el proceso correcto debería ser una formación profesional y obviamente que acá estamos trabajando en unas especializaciones en las diferentes áreas específicas porque no es lo mismo ser un guía general que un guía general con una especialización por ejemplo en senderismo, ¿sí? Entonces, hay que ver el amplio, bueno, el campo de trabajo, la visión de la persona para poder llegar a mirar si sí o no desea ser profesional en el área sin desmeditar, vuelvo y repito, a ninguna persona. Muchas gracias. Perfecto, Jaime, gracias. Bueno, entonces, como estamos notando acá todos de manera unánime, el tema de la formalización aplica el estudiar, el estudiar y capacitarse constantemente para que se logren objetivos claros y que siempre precedan una manera de trabajo bastante constante y es importante también entender que se logren siempre los mecanismos. A ver, para continuar la siguiente pregunta vamos a mencionar en este momento, ya un poco más dirigida y específicamente a nuestra región. ¿Qué se requiere en este caso o qué necesita la región PASCO para ser un buen destino para el tema del turismo de aventura? ¿Qué requiere PASCO para convertirse en uno de los destinos del turismo de aventura en nuestro país? Desde su punto de vista. Adelante, por favor, Jesús. Gracias, José. Bien, lo primero hay que cambiar la idea de que muchos dicen Cerro de PASCO o la región PASCO y lo asocian con minas, más nada. O si no dicen Cerro de PASCO dicen Oxapampa, Guayay, Bosque de Piedras. ¿No? Entonces, hay que cambiarle la idea que solamente es esa. Yo creo que Cerro de PASCO tiene más atractivos. Y lo primero que se tiene que hacer obviamente es un estudio de mercado si es que hay demanda. Porque yo puedo tener, digamos, una hermosa pared para escalar, pero no tengo demanda. ¿No? O tengo un hermoso sitio pero no hay afluencia de turistas. Entonces, ¿de qué serviría hacerlo? Puedo tener mucha publicidad pero no tengo la demanda. Entonces, primero tendría que hacerse un buen estudio de todos los recursos que tiene y ver si hay demanda para ese atractivo turístico. ¿No? Eso es lo que creo que es lo principal que se tendría que hacer primero para ver. Y obviamente reforzar también las actividades que ya hay, ¿no? Acá no pide el rafting que ya hay allá en Oxapampa. Darle publicidad, capacitar, promocionar con el apoyo de la ISETUR, del gobierno central, ¿no? Eso sería lo que realmente tendría que hacer creo desde mi punto de vista la región Pascua, ¿no? Así de simple, digamos, por este caso, ¿no? Eso sería mi acotación por ese lado. Perfecto, Jesús. Gracias. Adelante, Pedro. Eh, ya. Bueno, este, eh, para, como dice Jesús, parte de lo que él ha hecho, tiene razón, hacer los estudios necesarios y verificar las actividades que se puedan encontrar que ya hayan, ¿no? Entonces, de esa manera poder coordinar uno, ya que hay muy pocas actividades que es bueno, se puede comenzar a hacer diálogos, diálogos y acuerdos para que los demás que quieran ser parte de estas actividades o que quieran eh, sumarse a ser una agencia de viaje, de repente hacer una compañía de rafting, dialogar con ellos y ponerles en claro de que, mira, ya, ok, vamos a acceder a realizar estas actividades, pero con este acuerdo, con que de repente seamos de aquí a un año o sea, vamos cinco agencias, no más, pero siempre siguiendo una línea, ¿no? Y siempre dialogando y viendo de que todos eh, cumplan de la manera correcta con los reglamentos y protocolos establecidos para brindar cada servicio, ¿no? Aparte de de buscar y de hacer los estudios, creo yo que ya deberían haberse eh, realizar diálogos entre las personas que realizan las actividades en estos momentos y creo yo a las personas que quieran este sumarse, ¿no? Sumarse a este grupo de empresarios que quieren apostar por su lugar, ¿no? En Cerrepasco, en Posuso o Oxapampa, ¿no? Las diferentes actividades que hay, ya que son pocos, creo yo que es mucho más fácil ayudar a mejorar cada actividad y que se se realice de una manera profesional, ¿no? Creo yo que de esa manera se puede ayudar a todo ahora en estos momentos a la región Pasco, ¿no? Gracias. Ministro Pedro, gracias, gracias. A ver, antes Carlos, dame unos segundos, por favor, a todos los participantes que están participando en esta oportunidad, por favor, se les pide que vayan colocando sus inquietudes, sus preguntas en el grupo para poder nosotros generar esta interacción, ¿ok? Colócalo en el chat las preguntas específicas para poder nosotros ir respondiendo en la siguiente en el siguiente bloque. Adelante, Carlos. Carlos, adelante. Disculpa, sí, el tema del audio no conectaba, disculpe. Sí, acerca de este tema para la región Pasco, mi recomendación sería particularmente crear circuitos turísticos en los diversos deportes de aventura y ofrecerlos, ¿no? Orientarlos hacia esos circuitos ya creados o generados por las entidades de turismo, ¿no? Entonces, esa sería una de las formas de poder atraer y hacer las invitaciones mediante las agencias o algunas entidades que manejan el turismo de aventura, ¿no? Entonces, eso podría ser una de las acciones que quizás pueden ayudar a que pues se diversifique, ¿no? También, tanto en el Perú se diversifica los atractivos turísticos de aventura y porque a veces los turistas vienen a un solo lugar y luego ya no retornan porque ya no hay otra oferta, pero si hubiese esa oferta ya sea en PASCO o en otros lugares a nivel nacional entonces los actores que son las agencias o los profesionales del área pueden tomar acciones y pueden ofrecer como un destino turístico más y tienen la oportunidad de poder captar esos clientes que tenían anteriormente y lo puedan direccionar a otro lugar y ya tienen otro destino más para poder seguir vendiendo entonces eso sería una de las acciones que debería implementar y bueno de mi parte como recomendación y otro de los temas es el tema de la profesionalización de los digamos de los actores de los profesionales por preguntar profesionalización de los profesionales de las diferentes áreas de aventura del turismo de aventura en nuestro en nuestro caso por ejemplo en el turismo de montaña ustedes tienen ahí cerca el guaguruncho que es una montaña muy imponente muy hermosa y tienen bastante atractivos culturales y turísticos y de paisajísticos por ahí y conectando hacia la selva saliendo de la selva sierra y todos los los climas y todo lo que tienen ustedes como región pueden aprovechar eso y empezar a formar profesionales tanto de montaña de caminata y a la vez formar auxiliares de montaña como personas especializadas para la cocina porteadores arrieros y a la vez también hacer la capacitación para todas las yo pienso que el tema de turismo ya nacional al menos se mueve bastante por esa zona y se puede manejar el mismo digamos de la misma forma el tema de los hospedajes de los hoteles etc. pero básicamente eso eso es lo que sería mi recomendación acerca de de mi parte de mi punto de vista para Pasco ¿no? Perfecto Listo Gracias Carlos Jaime obviamente de Pasco si de una manera más global por favor Sí Bueno de Pasco Pasco es muy bueno no tengo la fortuna de conocer Pasco pero Ana María tienes el micrófono prendido por favor Bueno vamos a hacerlo general ¿cierto? entonces ¿qué requiere Pasco? ¿no? ¿qué requiere una región para hacer un buen destino para el turismo general o turismo de aventura? Inicialmente sí o sí necesitamos hacer un proceso bueno de esto me acuerdo mucho cuando estuve allá visitándolos en Lima en Lausil en ese diplomado que era de diseño de productos y rutas turísticas y precisamente y precisamente evidenciamos que lo primero que hay que hacer obviamente es una investigación mirar el destino qué posibles recursos turísticos tenemos obviamente la capacitación no solamente de los operadores turísticos sino de los hoteleros restauranteros transporte comunidad y demás es un proceso articulado que sí o sí debe ir si no si no tenemos estos componentes va a ser un poco complejo ahora si tenemos al personal debidamente capacitado formado las empresas cumpliendo con la normatividad pero no tenemos la colaboración de los hoteles restaurantes o transporte pues vamos a generar siempre unas falencias para el destino mirar muy bien cuál va a ser el tema primordial a trabajar allí obviamente la capacitación y la formación de la manera mejor posible la más indicada y si van a iniciar un proceso de cero allá pues mucho mejor porque puede ser un plan o una prueba piloto para que den como referencia ese destino a comparación de otros destinos del país por decir algo entonces qué chévere un lugar así porque pueden iniciar de la mejor manera para poder diseñar un destino de turismo de aventura con muchísimo potencial y competitivo a nivel mundial ya que pues a Perú le llega muchísimo turista extranjero manejan muy buenas cantidades de turista y pues todo esto va de la mano entonces sí o sí formalización sí o sí capacitación entonces para ese y para cualquier destino que quiera surgir si no se hace un estudio si no se hacen capacidades de carga si no se estructura correctamente cuál es el tipo de cliente que quiero que llegue porque si lo volvemos un destino abierto muy llamativo pero de masas un turismo destructivo no nos va a servir de nada mejor dejarlo ahí quieto y no meterle gente para que vaya y lo dañe ahora si queremos manejarlo implementar un turismo mucho más selectivo un turismo más segmentado un nicho bastante segmentado sería lo mejor y de esta manera pues poder poder desenvolverse con las actividades de aventura de la mejor manera es muy generalizado lo que digo pues no conozco el destino pero creo que aplica para ese y cualquier otro destino muchas gracias así es gracias Jaime por favor sus micros a ver algo importante que hay que entender es que de manera general cualquier destino como acaba de mencionarlo Jaime es importante la investigación o sea si nosotros queremos recuperar un ambiente o posicionar un ambiente o porque me gustó o que es una buena roca para escalarla o porque es bonita puedo ir y simplemente mandarme si no tengo que saber exactamente qué característica tiene la roca o qué composición tiene o un río cualquiera las mismas características pases de espeología el cañonín o el tema de tirolesa que es lo más común y vamos a encontrar en todas partes y todos tienen que son las que tienen más distancias más kilómetros en algunos casos pero aquí es importante la investigación perdón por el sonido es importante la investigación por eso es importante también entender que todo el que realiza esta investigación tiene que ser un profesional no simplemente sea alguien que tenga los equipos yo puedo tenerme los equipos aquí pero si no tengo experiencia práctica y si no tengo una experiencia certificada de estudios una capacitación adecuada y constante o como mencionó Jesús en su momento no es una capacitación que yo realicé hace 20 años o hace 5 años sino es que sea constante que sea siempre que esté validada que se realice cada año y eventualmente siempre te vas capacitando como en algún momento se comenta eso te sirve para que generes un soporte y hacer una ruta adecuada entonces no simplemente es lanzarnos por lanzar por eso es importante para ascender y además nuestra región tiene diferentes realidades morfológicos geográficos además es importante la ubicación estratégica que tiene además también la cercanía que tiene con la capital entonces esto le hace que sea un punto de destino bastante clave importante ahora vamos a ir a las preguntas que ustedes nos han venido generando nuestro equipo está justamente ya filtrando las preguntas porque hay varias preguntas que se repiten cuando están asociadas a la misma pregunta a ver voy a ir esta pregunta va dirigida específicamente a Jesús y a Pedro ¿qué acciones puntuales proponen para detener la informalidad en Luna Guana? y para ese proceso el cual el proceso participativo en el rafting en Luna Guana tanto para Pedro y Jesús ¿qué acciones puntuales proponen para detener la informalidad en Luna Guana? adelante Jesús o Pedro cualquiera gracias gracias para las dos adelante gracias José definitivamente lo que falta es si bien ya hay una reglamentación una normativa el ente o el órgano competente es la ISETUR y desgraciadamente no hay presencia de la ISETUR como también sabemos a veces no tienen los especialistas pero más que todo es la presencia porque solamente aparecen siempre han aparecido en fiestas eso no me deja mentir las agencias o las que tienen agencias allá en los días que todos se ponían siempre en regla solamente para Semana Santa o para 28 de julio bueno así como experiencia en el 2010 2012 más o menos hace 8 años atrás ok con el reglamento del 2008 la asociación de Lunahuaná este fue la primera asociación como entidad evaluadora y capacitadora a nivel nacional fue ese reglamento y en ese entonces mi persona estaba de presidente ¿no? y tuvimos un compromiso de nuestra parte con la ISETUR y con y queriendo que esto sea más formal y nos turnamos me acuerdo yo para poder fiscalizar dado que no había presencia de la ISETUR y y obviamente que los guías como nos conocen ¿no? que somos de repente tenemos más trayectoria entonces los podíamos los podíamos controlar ¿no? pero ojo que nos costaba un día de trabajo que era full y dejábamos de ganar porque bueno estábamos comprometidos para que el rafting funcionara ¿no? en ese entonces creo no sé si es que tendría que haber más apoyo del gobierno central o darle más este presupuesto porque la ISETUR nunca tiene presupuesto entonces este para que ponga una persona que todo el tiempo esté ¿no? para que se acostumbre desgraciadamente hay que tenerlo así para que se acostumbre a ser formales ¿no? ya van las cosas bien porque apenas se da la vuelta al órgano competente hacen como decía Pedro la del vivo ¿no? ahí mismo ya no me ven meto más pasajeros siempre va a haber los irresponsables ¿no? en todos lados hay creo que en todos sitios de existen esas personas ¿no? sería bueno que de repente vean la manera de que se pueda este trabajar con las asociaciones o los gremios para ayudar de repente no sé de alguna manera fiscalizar más este la actividad o con el municipio de repente ¿no? pero netamente recarga todo ese peso sobre la disetor Lima ¿no? eso sería una acotación Pedro Pedro adelante eh bueno eh qué es lo que podíamos hacer en Luna Buana para que mejore las actividades en lo que es canotaje o rafting y demás en Luna Buana existe un una irresponsabilidad muy grande ya en el manejo de las diferentes actividades no todos por supuesto no todos no podemos meter al saco a todos pero eh en 95 van a decir 99.9 eh no seguimos el reglamento y si sabemos que existe un reglamento no nos interesa en realidad muchos de los que participan como conductores de canotaje es así como se les denomina a los que descienden el río en una balsa llevando 6 a 7 participantes en cada balsa de acuerdo al tamaño y bla 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 todos ellos son parte también de los que se preocupan a veces en ganar dinero nada más para ellos cada vuelta es chiquitín 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 suma 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 y se vuelve como una prostitución a veces en un momento en julio del año pasado el año antepasado creo que fue entre esos dos no me acuerdo muy bien tantas participaciones que he tenido en contra de la informalidad en contra de que no se debería hacer de esta manera tomamos eh ocurrió un accidente una persona falleció en una hoganada para un 28 de julio entonces en este evento eh me llamaron y bueno fui a en dar los primeros auxilios y ayuda necesaria según mis conocimientos del área que esto que lo otro me llamaron y dijeron la víctima pasó por tal lugar bueno yo me subí al auto y pude participar en la búsqueda y hasta un momento encontrar a la víctima y tratar de darle reanimación cardiopulmonar ¿no? los cuales ya según mis conocimientos del recorrido que había hecho la víctima no era ya muy positiva como que sucediera algo pero después de este evento se hizo una fiscalización de los cuales en esos días se comenzó a fiscalizar en un punto donde este punto pasan todas las agencias entonces nadie le podía sacar la vuelta a esa fiscalización en esa fiscalización al inicio verificamos de que cada cliente que pasara por ese punto sepa que la fiscalización está hecha por seguridad de ellos y para que se haga responsable alguien deberían ellos tomar el servicio con alguna compañía o agencia autorizada y formal así que hasta algún momento llegamos a pedirle las boletas y en algunos casos nos pedíamos que eran embarcaciones de otra compañía con boletas de otra agencia o pasajeros de otra compañía que no tenían nada que ver y que era una compañía informal entonces por un lado comenzamos a atacar a la compañía la informalidad que solamente lleven clientes las personas que pueden ser responsables de cualquier evento incidente o accidente por otro lado de ahí se comenzó a fiscalizar a los conductores de canotaje por un silbato que deberían portar en sus accesorios de seguridad los tenían que regresar a los clientes y al guía por un una venda en el botiquín los tenían que regresar por alcohol por X pequeñas razones los tenían que regresar hasta las agencias no les permitían no ser el paso mi mayor hazaña era de que sigamos pegados al reglamento ya los guías con todos sus accesorios las compañías formales y ahora venía el paso más importante era implementar los kayaks de seguridad que es una embarcación no exactamente el kayak tiene una embarcación de seguridad que vaya al lado de la embarcación que presta el servicio de canotaje las compañías se me fueron encima y dijeron que no porque claro hay 50 compañías más de 100 botes 10 kayakistas no cumples no se puede no entonces muchas de las compañías iban a quedar fuera y no iban a poder trabajar entonces se fueron todos encima y dijeron no, 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 no entonces bueno si no lo hacemos de acuerdo a ley yo no participo no, pero que esto entonces es por un punto la solución es dialogar y hacer alianzas hacer una agenda implementar a estas personas que realmente quieren hacer un cambio y quieren hacerlo responsablemente y trabajar con la municipalidad que con la municipalidad habría que buscar a la persona idónea la persona correcta de que tenga los conocimientos básicos de esta actividad porque tampoco podemos poner a una persona que se encarga de contabilidad en la municipalidad a que haga la fiscalización de esta actividad entonces hay creo yo varias uno con las partes locales municipalidad hay mucho más que se puede hacer pero muy largo la conversación más de 5 minutos pero muchas gracias y espero que sirva para algo vale Pedro gracias gracias por la sinceridad siempre a ver para Carlos de acuerdo a tu experiencia cuál es el balance que debemos tener para no tener demasiados reglamentos y promover la formalización de los informales sabiendo que tu carrera se estudia mucho y es bastante integral el balance el balance que debemos tener para no tener demasiados reglamentos y promover la formalidad de los informales a ver la carrera la carrera que nosotros tenemos es una carrera como sabemos es una carrera de alto riesgo es un deporte de alto riesgo entonces por ende necesitamos por ello necesitamos que un profesional tenga un conocimiento multidisciplinario entonces como es una carrera que necesita de varios conocimientos ya sea nivología escalada inclusive psicología básica porque necesitas conocer a tu cliente necesitas interactúas con el cliente entonces no es en realidad no es una carrera que necesita mucha digamos mucho digamos mucha mucho reglamento mucha documentación para poder llegar a ser guía de montaña pero sí las ganas y todo todo la fuerza que tú lo pones para poder profesionalizarte en tres años y pienso que eso no es demasiado es una carrera técnica que tiene prácticamente los que estudian son personas de esta zona muy pocas personas vienen de Lima de otros lugares de departamentos de Perú ahí tenemos alumnos que estudian de Cusco de Arequipa vienen pero son personas involucradas de lugares digamos de zonas bastante alejadas muy cerca a las montañas entonces con digamos con recursos económicos muy muy bajos pero sí tienen esas ganas de poder profesionalizarse y lo hacen entonces por ese lado yo pienso que no hay ningún problema de documentación ni nada simplemente el estudio que tienen que hacerlo perfecto Carlos gracias no sé si está bien la respuesta o si no podemos aclararlo de otro tema de repente sí está bien a ver nos irán nuestros compañeros a ver Jaime una pregunta para ti por la experiencia que tienes en el desarrollo de implementación de normas técnicas en aventura qué lecciones aprendidas tienen para su implementación en el Perú dado que en el Perú existe cuatro normas técnicas de modalidades de aventura te repito funciona tu experiencia funciona tu experiencia perfecto sí bueno teniendo en cuenta que la normatividad en Colón bueno partamos de algo muy importante un gran problema fue el diseño de las normas sí en el diseño de las normas participaron hoteleros restauranteros agencias de viajes operadoras y solamente como dos muy pocas muy pocas agencias especializadas en la actividad entonces el diseño fue no el mejor y allí encontramos muchas falencias partiendo desde ahí ese fue un problema que se ha venido agrandando con el tiempo y por eso les comenté que ya van a derogar las normas técnicas sectoriales y va a entrar un proceso para hacer las normas técnicas colombianas no tengo el conocimiento de cuál Carlos no conozco las cuatro normas que tienen en Perú perdón Carlos por favor su micro no te rellen la ropa para que colócale las tapas a ver Carlos ponle las tapas y tapa el micrófono por favor las tapas porque bien vamos a charlar Carlos las tapas y el micrófono las tapas gracias Carlos bueno no tengo el conocimiento de cuáles son las normas pero obviamente lo más importante de la normatividad es ver cuál es la implementación adecuada primero si están bien estructuradas quién las estructuró el tema de implementación es muy importante cierto ahora cuáles son los beneficios de implementarlas correctamente y no y no llegar a implementarlas todo eso tiene que ser tiene que ir de la mano sí porque pues por ejemplo que se encontraban empresarios que tenían la norma querían hacer el proceso en su cumplimiento pero no sabían la implementación cómo era cómo estaba orientado cómo se debería orientar entonces es como el acompañamiento para poder hacer una implementación adecuada de las normas eso creería yo que es para que lo tengan en cuenta pues porque acá tuvimos bastantes problemas en la ejecución de la implementación para las agencias de viaje entonces sería más como ese punto y pues obviamente tener en cuenta quién las construyó y cómo están construidas perfecto Jaime aprovechándote este qué modalidades de turismo de aventura destacan en Colombia ah bueno modalidades si hablamos de normatividad tenemos las NTS AV normas técnicas sectoriales del turismo de aventura está la NTS AV 010 que es la de rafting 011 que es la de rappel 012 que es la de espeleología recreativa 013 que es la de parapente 014 que es la de cabalgata 015 que es la de canjoning actualmente solamente tenemos seis normas con seis normas en la estructura de normatividad técnica si obviamente se hace escalada en roca o en jumping parques de aventura bueno muchas otras actividades pero teniendo en cuenta que nos vimos con problemas en la normatividad se piensa estructurar unas normas técnicas colombianas para poder generalizar el proceso de las actividades de aventura no no especificar de que es rafting sino hablar generalizado de todas las actividades entonces pues hablar hablar de cuáles son pues las las que cumplen en este caso las que tienen normativa son esas seis perfecto listo gracias a ver una una pregunta este está dirigida para carlos la malla curricular en base a reglamento aprobado por el minedu qué modalidades existen aparte para el tema formativo dado que salen como guías o asociados algo importante perdón esto va para carlos me escuchas así es así es sí 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 ya te escucho te repito en función a la pregunta según la malla curricular de la formalización pedrito tu audífono gracias en función al reglamento o la malla curricular que establece el minedu qué necesidades o qué otras opciones de modalidades hay para formalizarse como guía por ahora el guía oficial de montaña y el guía oficial de caminata esas son dos dos carreras que se ofrecen de acuerdo a la aprobación del ministerio ¿no? sí ok perfecto listo ahora otro que nos están comentando esto es para todos ¿existe normatividad para el ciclo montañismo en el Perú? a ver en realidad creo que no 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 yo nunca he escuchado de este tema como como montañismo pero quizás lo van a implementar pero no tampoco existe en la en la lista de los deportes de aventura creo yo perfecto una última pregunta esto está dirigido a ver un momento ah ya esto está dirigido para Jesús y Jaime ¿ustedes creen conveniente sumar a la investigación y el empoderamiento a las gentes de la misma comunidad donde se realice la actividad? ¿ustedes creen que es importante conveniente sumar a la investigación y empoderamiento a la gente de la misma comunidad para que se realice la actividad turística o el deporte de aventura en general? a ver Jesús a ver creo que lo ha entendido bien me parece que es obvio ¿no? que en un sitio si hay una actividad turística las personas del lugar deberían ser beneficiadas ¿no? incentivar de repente como se ha hecho en a ver tuve tuve la oportunidad de ir con con un amigo de Cusco y con Pedro a dictar curso a Bancay a Pachachaca un lindo lugar y ellos se empoderaron de la actividad de rafting allá y se comenzó con una una donación de una balsa y ahora ellos tienen me parece como cuatro o cinco balsas y me parece fabuloso que hayan sido cada vez más profesionales porque ellos si se vienen capacitando es una comunidad que está muy unida y está bien organizada para las actividades que haya en un lugar creo que sí deberían las autoridades incentivar a la población de repente ¿no? sería muy bueno eso de que ellos se empoderaran ¿no? y obviamente a los que quieran venir de afuera también creo que sería bienvenido ¿no? es mi punto de vista perfecto Jesús Jaime hola listo sí definitivamente estaba mirando aquí precisamente el chat no recu... bueno vincular a la comunidad claro eso es fundamental ¿sí? es fundamental si no tenemos la articulación de la comunidad no tenemos la articulación de los empresarios y no tenemos la articulación del gobierno del estado es muy difícil sacar un proceso adelante sí o sí debería ir vinculada a la comunidad ahora por acá una chica preguntó lo de ciclomontañismo en Colombia no no tenemos normatividad de ciclomontañismo actualmente por ahí el señor Gustavo ya le respondí al privado ya si quiere sigamos ok ok listo gracias bueno para ir cerrando por favor a modo de conclusión a cada uno de nuestros ponentes por favor una conclusión final para ir despidiéndonos por favor sobre el tema de la profesionalización en turismo a modo de conclusión por favor Jesús el mismo orden por favor Jesús empezamos bueno estaba leyendo el chat a modo de conclusión para ir ya cerrando esta participación que nos hemos tirado casi dos horas este muy bueno muy bueno es justamente un cierre un cierre a modo de conclusión por favor adelante Jesús bien este me encantaría que que volvamos a hacer estas charlas estos compartiles y que se sube más gente ¿no? de repente ya más focalizado en actividades con la participación de personas de otras regiones me gustaría mucho para saber qué es lo que piensan ¿no? para poder seguir aprendiendo agradecer infinitamente a la Isetur Pasco por la invitación ¿no? y también de que somos este con Pedro estamos en la lista de de la consultora Parque como entidad evaluadora y capacitadora también de de la región Pasco ¿no? este gracias por la confianza que nos tiene el director bueno a trabajar ¿no? como se dice y a sus órdenes cualquier consulta mi correíto Rafting Perú Hotmail lo pueden escribir si los puedo ayudar en algo sea de cualquier parte estamos para para sumar esa sería muchísimas gracias ok perfecto adelante Pedro hola te escuchamos te escuchamos hola ¿me escuchan? hola si Pedrito se escucha se escucha ay 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 disculpen es que estoy en la calle ando en la jungla de cemento Lima bueno agradecer por supuesto a a a Isetur Pasco por hacer esta conversatoria yo creo que las opiniones que hemos dado cada uno de nosotros ayuda bastante en en ver de repente ciertos puntos que podríamos mejorar y cambiar de repente ¿no? así que agradezco este tipo de de reuniones espero que que se puedan realizar otras ¿no? y y y seguir tomando ahora que tenemos tanto tiempo de repente verlo de una manera de buscar el camino correcto para que esto salga bien ¿no? y de que todos los proyectos que tengamos tanto como las direcciones regionales como ciertas personas que tratamos de apoyar en estas distintas actividades para que realmente se realice de la manera correcta ¿no? entonces agradecerles a ustedes por haber participado y a todos los que están ahí comentando consultando ¿no? haciendo sus preguntas acerca de esta conversatoria muchas gracias perfecto gracias Pedro nos vemos adelante Carlos bueno de igual modo agradecer también al director y también a Dirsetur Pasco por la confianza y pues esperemos que todas las opiniones y nuestras nuestros puntos de vista como profesionales pues apoyen en mejorar o de alguna forma en sumar para la mejora en el tema del turismo de aventura y nosotros como asociación de guías de montaña del Perú estamos con toda la disponibilidad de poder apoyar en lo que podamos ¿no? entonces agradezco nuevamente a Dirsetur Ancash disculpe a Dirsetur Pasco y este pues que se sumen todos los el resto de Dirsetur para que puedan seguir profesionalizando a sus a los actores directos que pueden ser los futuros profesionales en los deportes de aventura ¿no? entonces les deseo la mejor suerte y esperemos que se repita todo este tipo de conversatorios para seguir mejorando gracias un abrazo a todos hasta luego gracias Carlos Jaime tus palabras hola hola bueno inicialmente pues darle el agradecimiento al Insetur Pasco que pues gracias a la iniciativa pudimos realizar esta charla a todos y cada uno de los asistentes y obviamente a los panelistas y colegas en las diferentes modalidades de la del turismo de aventura bueno vi acá algo escrito y me y me hizo acordar de un tema bien chévere dice Andy Martínez muchas gracias Jaime de Colombia definitivamente nos llevan por años en turismo de aventura debemos aprender mucho de acuerdo a nuestras realidades de cada región y yo le quiero comentar a ella y pues a esa persona y a todos que yo creía que sabía mucho de turismo hace unos años y hace perdón y hace unos años tuve la oportunidad de hacer una transferencia de conocimientos a Lima precisamente a la Universidad San Ignacio de Loyola y allí desde allí mejor dicho se abrió mi mente al tema turístico de una manera impresionante gracias a un instructor o profesor que no sé si actualmente esté se llama Walter Bizarreta un señor con una experiencia en el campo turístico supremamente amplia el cual nos nos transmitió a los a los que pudimos participar todo este tema del turismo general entonces allí desde allí surgió todo esto y cuando salimos de Lima entre todos veníamos hablando y decíamos oye impresionante Perú como nos llevan años luz en turismo ahora nuestra tarea es implementar lo que aprendimos de la mejor manera desde nuestras áreas de aplicadas al turismo y ahí fue donde llegamos al siguiente año iniciamos unos unos diseños de curriculares para los para los primeros programas de turismo de aventura certificados por el SENA que es una entidad del gobierno que da formación tecnológica y es gratuita entonces diseñamos 19 programas de formación y desde allí se vino esto y cada vez hemos estado vinculados en cada tema investigando aportando y todo va en ese primer paso de cada uno de nosotros entonces yo los invito a cada uno de ustedes a dar ese primer paso a poder articularse traten de de agremiarse de unirse no no empecemos a tirar cada uno para nuestro lado porque es lo peor y siempre ha sido un problema cuando el gobierno ve que la gente no está unida no le pone atención pero si ve que el gremio es sólido que el gremio es fuerte y que el gremio está solicitando algo de manera unificada van a tener mucho mucho muchas más oportunidades de poder sacar algo muy bueno y poder implementarlo entonces los invito a haciendo el paréntesis pues y responder eso tan tan chévere que escribió Andy y pues planteárselo como desde mi punto de vista porque fue algo que me pasó a mí y pensé de lo mismo y mira donde estamos en estos momentos seguimos aprendiendo no soy el que más sabe pero gracias a Dios me gusta mucho lo que hago me apasiona el turismo y por eso me hice mi técnico mi tecnólogo mi carrera profesional soy guía profesional auditor y ahorita estoy buscando una maestría para consultoría turística que también me gusta y bueno muchas cosas más entonces eso por ese lado y pues obviamente decirle pues a todos y cada uno a Carlos a Jesús a Pedrito José también muchísimas gracias por todo Julio hermano súper súper interesante este tema y pues cabe resaltar que estoy a su disposición en cualquier cosa que necesiten hermano entre todos es que salimos adelante si yo comparto los pocos conocimientos que sé estoy afianzando y afirmando que estos conocimientos no se me van a perder los estoy planteando los estoy transmitiendo a otras personas entonces para ustedes y para todos los asistentes cualquier cosa que necesiten con todo gusto estoy presto a colaborarles por ahí le dejé el dato a a Gustavo ahorita voy a compartir mi email ahí en el grupo en el chat para que lo puedan guardar cualquier cosita con todo gusto muchas gracias ok perfecto Jaime y sin más agradecerle a cada uno de los participantes de los ponentes que en esta oportunidad nos han acompañado como ustedes han notado esto ha sido un conversatorio entre amigos y los amigos dicen las cosas que ocurren en el mercado lo que ocurre en el rubro y eso es importante para crecer justamente agradezco la participación de cada uno de ustedes también porque hemos estado un pico siempre de 100 personas ya al final de las 6 ya comenzamos a de repente hacer quehaceres cotidianos pero siempre nos hemos mantenido casi 100 personas durante toda la ponencia y es un indicador bastante positivo también saludar a todos a todas las personas que han estado de diversas partes desde Ayacucho o de las ciudades de Santa Sofía de San Vicente de Buritaca Suezca Medellín de Guatapé de Melgar de Tolima de Ayacora de Colombia desde Ecuador desde Costa Rica que han podido participar en este webinar que ha buscado justamente entender y conocer un poquito más de a fondo de lo que de repente ya lo conocemos pero interiorizar que hay algo mucho más grande dentro de esa actividad que es tan importante como el turismo de aventura para hacer un cierre formal por favor le voy a dar paso a nuestro director Julio César el cual nos va a dar las palabras finales y dar conclusión y cierre a este evento adelante Julio César muy muy buenas tardes con todos de verdad que es un gusto haber apoyado en algo dado nuestro granito de arena como región para que obviamente el tema del turismo de aventura ya no se vea como algo alejano y solamente como algunas personas que puedan indicarlo Perú es grande Perú tiene muchísimas cosas y entre ellas tiene muchos muy buenos exponentes obviamente nosotros hemos buscado a los que mejor conocíamos para que puedan darnos alguna charla pero dentro del tintero dentro del al momento de generar este tipo de acciones varios quedaron en el camino para poder estar en esta reunión y de verdad eran más de 12 personas las que teníamos nosotros en lista pero quisimos en cierta manera solamente abocarnos a un tema que podríamos o que más o menos realizamos en la región Pasco para poder ir buscando esta acción queda también como parte de nuestra acción hacia adelante nosotros vamos a generar más conversatorios sobre este tema pero ahora vamos a hacerlo un poco más institucional ya no solamente hablando ya con especialistas como deportistas sino también ya como especialistas en la materia en la parte estatal quiero extender el agradecimiento por parte del gobierno regional de Magister Pedro Valdo Polinar de la Gerencia de Desarrollo Económico por parte de todo el equipo de la Dirección de Turismo y de las oficinas zonales quiero por favor agradecer a cada uno de ustedes estimados amigos y ex compañeros de trabajo a Pedro a Jesús a José y también a Carlos y a Jaime obviamente por este apoyo que nos han generado muchísimas gracias muchísimas gracias a todos yo como director de Dirosatur me siento muy halagado por todo lo que he leído en los comentarios quedan algunas preguntas en el tintero también lo sé pero obviamente esto no es no va a ser la primera ni la última acción que vamos a hacer nosotros de verdad muchísimas gracias gracias a todos si justamente les voy a pedir a todos por favor que puedan activar sus cámaras para poder tomar una foto de todos los que estamos participando antes que la sesión vamos peínense un poquito arréglense para poder y luego por favor a los mismos contactos que ustedes van a han dejado vamos a poder enviar la información competente y además la grabación que va a estar subida a la plataforma en nuestra página de de Dirosatur Pasco ok a ver vamos a empezar voy a a ver una levanten las manos levanten sus arneses levanten sus cascos lo que tienen allí vamos utilizando un poco esa parte también saludos saludos ahí va uno primer bloque a ver un momentito tengo que a ver un momento ya dejé el primer bloque va el segundo bloque sigan sonriendo porque no sabemos en qué bloque ustedes se encuentran sigan sonriendo a ver el otro bloque a ver a ver a ver vamos y ahí va otra vez segundo bloque listo a ver vamos es el segundo bloque un momento por favor sigan sonriendo a ver otro bloque el último listo hemos tenido una buena participación y vamos perfecto listo muchísimas gracias a todos los que han participado en el día de hoy ya estarán integrándose por las nuestras plataformas toda la comunicación y otra vez agradecerle a cada uno de nuestros clientes a Jesús a Carlos a Pedro a Jaime y nada un abrazo fraterno a cada uno de ustedes sin más un gran saludo y siempre cuídense nos vemos en el campo adiós para las personas que están pidiendo el correo lo compartí ahí en el chat para que por favor si quieren nadie más escriba y lo puedan compartir ahí están los correos y el whatsapp entonces para las personas que necesitaban los datos pues ahí los los compartí listo un abrazo a todos y cada uno muchísimas gracias saludos desde Ayacucho saludos a todos Ayacucho Manta nos vemos ya nos vemos cuídense hasta luego muy buenas noches buenas noches gracias hasta todos ustedes muy bonito excelente muchas gracias muchas gracias por las palabras a ustedes los ponentes también 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 listo muchas gracias a todos muy buenas noches gracias por mantenernos atentos durante este tiempo muchas gracias listo a los colegas y compañeros que están conectados un saludo muy especial para todos hablamos luego chao hasta luego muchas gracias buenas noches buenas noches hasta luego salud salud Martín hasta luego señor Tomás nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego buenas noches chau chau Gracias.